¡Biense y Sancho! Luz deslizan sus crudas ganas de figurar Corazones sabientes y estrellas calientes por papel Mientras se pone tu imagen en un sucio magazine Están en tu frente en su demora Si el lugar matado no se ve en tu lugar Si el lugar matado no se ve en tu lugar No se ve en tu lugar Es el trance que los va a estirar Mientras me unfarad de una tira Si el lugar matado no se ve en tu lugar Los rumores de mi amor son una herida Si el lugar matado no se ve en tu lugar Si el lugar matado no se ve en tu lugar Si el lugar matado no se ve en tu lugar Si el lugar matado no se ve en tu lugar Si el lugar matado no se ve en tu lugar Si el lugar matado no se ve en tu lugar Si el lugar matado no se ve en tu lugar Si el lugar matado no se ve en tu lugar Si el lugar matado no se ve en tu lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!